¿Qué onda gente que tal están? Espero se encuentren de lo mejor, sean bienvenidos una vez más a su canal, a mi canal, nuestro canal, aquí Judas360 comentando y como dije en un principio, espero se encuentren de lo mejor, sean bienvenidos una vez más a un gameplay de Call of Duty Black Ops Zombies o Call of Duty Black Ops 3 en la modalidad Zombies, ya saben que nos encontramos en el mapa famosísimo Nachderun Totem, en el cual estamos realizando un reto ya. Llamado Road 2 de 20 rondas en el maldito Black Ops Zombies con ciertas reglas o seguimientos, leyes, lo que quieran decirle, básicamente tenemos prohibido agarrar chicles de la máquina, tenemos prohibido agarrar bebidas, pero no los puntitos, los puntitos ricolinos no los llevamos. ¿Qué onda contigo tú perro? Perro, 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 tenemos prohibido agarrar las máquinas de muerte o cualquier ventaja que nos ayude a matar a los zombies, como podría ser el insta kill, el kaboom, kaboom. Ok, tenemos prohibido todo ese tipo de cosas, vale, para que después nos digan, oye yo no sé por, ay ya me acabé las balas bro, yo no sé por qué no agarraste el insta kill en el minuto 43, se nota que eres ciego, no puedes verlos o que evidentemente puedo ver cualquier ventaja que nos vaya a salir, pero el reto es no tener ventajas. Estuve leyendo los comentarios y al parecer ustedes recomiendan que en la siguiente puerta es un lugar más amplio y más apto para poder hacer bolita de zombies, así que muy probablemente a partir de la ronda 5, que es cuando se empieza a complicar todo el asunto de este lado, pues comencemos a irnos hacia la zona de aquel lado para básicamente tratar de durar más tiempo, vale, porque pues les recuerdo es llegar a la ronda 20, en dado caso que nosotros llegáramos a la ronda 20, no sabría decirle si continuarle o sinceramente pararle, la verdad es que opinaría yo que le continuemos, ¿no? A ver hasta cuál ronda llegamos, evidentemente pues ya saben que, ¿por qué decimos que es un reto? porque no tenemos ningún tipo de ayuda, no tenemos bebidas, no tenemos, bueno, no tenemos perks, no tenemos chicles, no tenemos nada, simplemente somos nosotros con nuestra super habilidad de cocitos zombies y pues eso es todo, ¿sabes? La supervivencia es más fuerte, evidentemente nosotros estamos a un nivel superior que podemos desintegrar, desmembrar y descuartizar a cualquier tipo de enemigo zombie, ¿ok? Ok, aclaro, zombie, sí, somos mexicanos y podemos hacer todo lo que queramos, pero zombie, ok, ¿qué tal? ¿Vieron la serie de Last of Us? La verdad es que yo la quiero ver, ¿eh? ¿Dónde está el último zombie, bro? Porque siempre batallo mucho con el último zombie y la neta es que... ¿Qué les pasa, bro? ¿Por qué viene muy lento? Ojalá me hubiera gustado modificar esta cosa, ¿estaba por aquí? No sé dónde viene. A ver, silencio. Está abriendo una ventana, ¿cuál ventana? No, pero sí le fallé todo, bro, ¿viste? Este, sí, sacaron la serie de Last of Us y la verdad es que el juego es 10 de 10, ambos juegos. Que sí, que el segundo juego a lo mejor te molesta algunos asuntos, yo no voy a decirlo, o sea, no te voy a decir qué es lo que quieres escuchar, No te voy a decir qué es lo que tú sabes que te molestó del juego, qué es lo que te hizo llorar, qué te hizo llorar como una maldita nena, porque la neta, yo creo que todos lloramos con esa maldita escena, fue muy viral, porque pues sí, ¿verdad? ¿Cómo se atreven los malditos perros a tratar así a nuestro preciado...? Bueno, ya, no voy a decir nada porque realmente después sí digo spoilers, porque la neta, a mí me molesta, ¿eh? A mí me molesta, malditos perros salvajes. Ok, bueno, total, sacaron la serie en HBO, la verdad no tengo HBO, pero sí tengo forma de verla, o sea, porque nosotros somos hackers, ¿no? ¿Sabes? Hackeamos el sistema y pues la verdad es que estoy pensando en vérmela porque qué tal si, supuestamente está basada en el juego, pero qué tal si al momento de verla no tiene nada que ver con el juego. Eso me molestaría, ¿sabes? Porque suponen que se está basando en el juego, como por qué no te vas a parecer al maldito juego, bro. O qué tal si, si el personaje, Joel... Ay, agarré un Kaboom, bro. Bueno, aquí no fue mi culpa, bro, o sea... Vale, otra cosa sería si fuera... Ay, no sé, bro. Bueno, agarramos un Kaboom, lo siento mucho, no fue mi... O sea, fue mi culpa a la vez porque le estaba disparando mientras corría hacia él y pues soltó un Kaboom, una lástima, bro, una lástima. Bueno, no hablemos más del tema, no pude hacer nada al respecto, solamente eso, ¿vale? I'm so sorry, que Dios los bendiga, mis hermanos y mis hermanas, ¿vale? Pero sí, espero, si alguien de ustedes está viendo la serie... A ver, aguanta. ¿Sí le di o no? Ah, no, no le di, ¿le valió? Perfecto, ya no tengo balas, vamos a agarrar otra vez. ¡Wow! ¿Viste? Mi reflejo fue... Mi reflejo fue disparar automáticamente. ¿Vale? Perfecto, perfecto. ¡Wow, wow! ¡Ira nomás como disparo, soy como rapidash! ¡Giro pum! Ok, la máquina de muerte no se puede agarrar. Ya lo habíamos comentado. Vale, y ustedes se preguntarán, ¿por qué apuntas y disparas? Porque así me da mayor precisión, ¿vale? Como hay ayuda de tiro, o ayuda de apuntado, ayuda de precisión, como ustedes quieren decirlo. Eso quiere decir que automáticamente se me va a apuntar hacia el cuerpo del motherfucking zombie. Y pues, básicamente disparo bien. Ahora, también te digo que me quedan tres balitas. Ya se me acabaron las balas. Vamos un cuchillazo, otro cuchillazo, a ver si se muere. Otro cuchillazo. Ok, hay más zombies. Ok, yo pensaba que era el último, ¿eh? Pero no, hay más zombies aquí. Vale, perfecto. Vale, hay más zombies, hay más zombies. No sé por qué estos últimos zombies son los que se tardan. Digo, me estoy quejando ahorita, actualmente, a la ronda número 4. Pero conforme pase el tiempo, que vayan más rápido es lo que nos va a afectar, la mera verdad. Estamos en la ronda 5, acabándose. Empezando en la ronda 6, vamos a irnos al otro lado del salón. O sea, básicamente abrir la puerta. Y vamos a estar ahí un par de horas, ¿vale? Un par de horas, un par de hordas, un par de rondas, para que me entiendan. Coloquialmente hablando, ¿no? ¿Agaramos los puntos de la speedcola? No lo sé, bro. Ah, no, no es speedcola, es Mule Kick. Vale. Vale, vamos a empezar a matar a lo desgraciado. Actualmente, si alguien se lo pregunta, si alguien se pregunta qué serie estoy viendo actualmente, la verdad es que no estoy viendo ninguna serie. La que me quería aventar era la de Alice in Borderlands, que está pues en el Netflix. Pero, oye, 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 que están aguantando más, ¿eh? Están aguantando bastante más. Vale, me quedé sin balas. Vale, pues yo creo que compramos esta, ¿no? También digo que cambié la que no debería de cambiar. Que si en dado caso se pone medio complicado el asunto, abrimos, ¿eh? Abrimos, no pasa nada. Que aquí por dinero no paramos, ¿eh? Pero no, no, no. No se nos complica. Ir un por dos. Doble puntuación. Hay que voltear siempre a esa ventana porque esa es la ventana del peligro. Básicamente porque está al lado de nosotros y cualquier zombie que salga, o varios zombies que salgan corriendo a lo desgraciado, nos van a destrozar. Vale, vamos a darle recio. Maxemo, y yo cambié la pistola, no te lo puedo creer. Wow, ese vato empezó a correr de la nada, bro. No, ya valió, ya valió. Estoy rojo, estoy rojo, estoy rojo. Vale. Ok, es el último. Vamos a comprar. Abrimos, compramos automáticamente. Hay que cuidarnos de esa ventana, esa ventana. Uy, arma de rayos Mark II. Ok, muy bien. Vamos muy bien. Si me diera la Thunder Gun... Nah, ya sabía yo que no me iba a dar algo bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos das ahora? ¿Qué nos das ahora, maldita? Trátame bien con cariño. Bueno. No me estás tratando muy bien, que digamos, ¿eh, maldita zorra? Dame algo bueno Bueno ¿Me puedes dar algo mejor? Por favor ¡Sí! ¡Pero sí, nena! Yo sabía que tú... ¡Ay, cómo me encantas! Eres una maldita zorra Vale, perfecto Estamos muy bien Ronda C, Thundergun Máquina de rayos Todo lo tenemos Spy, todo lo tenemos Fumba, cuchillito Ok, ahora la cosa está en que Tenemos que esperar a que vengan Vengan bastantitos zombies Porque si no Esto no va a funcionar como debería O sea, nos vamos a acabar las balas Y eso es lo que más me preocupa actualmente Porque estamos hablando de que tenemos Las armas más rotísimas de todo el maldito juego Y no hay que desperdiciar balas, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¡Ay! No sabía yo si agarrarlo No, no, pero bueno Ya lo agarré Ya animó ¿Vale? Vale, perfecto Estamos muy bien Estamos muy bien posicionados Estamos muy bien posicionados Y al parecer Esta es una zona bastante buena, ¿eh? Ya decía yo que ustedes no me podían fallar Como... ¿Ira, este está rezando? Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores, a los rebanos de la muerte Está muertemente A ver Vale, perfecto Máquina de muerte Ya saben que las máquinas de muerte No se agarran No se tocan No nada Vamos a juntarlos con estos A ver, a ver, a ver Pónganse en filita Vaya por Dios No le pude dar a los dos Bueno, a los tres Ah, mira Se apareció otro No le di Vaya por Dios ¿Qué onda? ¿Faltan más o qué? ¿Alguien más por aquí? Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores, a los rebanos de la muerte Roga por nosotros Bueno Este... ¿Dónde está el último zombie, bro? Estos últimos zombies Son los que más se tardan Y la neta Listo La neta, andar buscando zombies Como que... No es el punto fuerte, ¿eh? Está... Está medio triste, ¿eh? Ah, parece Poseído por el mismísimo Diablo Cuchillo, ¿o qué? Chúpela, chúpela Ok, no, ok, no Ese pedo no está bien Ay, desapareció, bro ¿Viste? Dijo, te lo chupo y me voy Ok, bueno Total Estamos muy bien Gracias al señor Nuestro señor Nuestro Dios Nuestro hermosísimo Dios Captain, bro That's very nice That's very pretty Muy bien Perfecto Ronda número 7 Hay que recordar Que en el último Intento En el último gameplay Morimos en la ronda Número 7 Y en el anterior a ese Morimos en la ronda Número 8 Esta ocasión Yo creo que no va a ser así Porque tenemos las armas Más rotas del maldito juego Y por lo tanto No tendríamos por qué Morir en una ronda Tan baja ¿Sabes? Yo le calculo Andar muriendo Como por ahí De la ronda 22 Ey, ey, ey Tranquilo Mi pana rabita Vale Aguántame 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 Vamos a ver Qué podemos hacer por acá Pli, pli, pli Pli, pli, pli Muy bien, muy bien Muy bien Me deslizo Me deslizo Le doy un cuchillo a este Sigo corriendo Le doy un cuchillo Me retiro Me retiro Me retiro Me retiro Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, estoy rojo Estoy rojo Estoy rojo No me toquen No me toquen No me toquen No me toquen Me deslizo Perfecto Ok, tampoco hay que confiarnos Eh Como quien dice Mi tío me tocó Pero Estos sujetos No me van a tocar Ni una sola vez Vale Perfecto Recuerden No podemos agarrar El nuke No podemos agarrar Nada de nada Vale Perfecto 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 Y la Pum, pum, pum Vale Perfecto Cuchillo Ey, perro Vale Creo que son los últimos ¿No o no? ¿Puede ser para ahí? No Ok ¿Eres el último? ¿Acaso eres el último? Tengo que economizar balas Por eso pregunto Perro A ver Vale Perfecto Ronda número 8 Ya pasamos O superamos La ronda Eh Del gameplay anterior Así que Vamos bien Falta Eh Superar la ronda 8 Nos quedan Si no me equivoco 111 balas ¿Puede ser para ahí? No, no No, no, no 111 No A ver Si nos quitamos Uno son 120 Estamos hablando de 120 balas Obviamente ¿Quién no sabría hacerse Esta suma? Esta suma es tan simple Y sencilla 21 más 99 120 Ponte al tiro Pai Ponte al tiro ¿Por qué? ¿Por qué son así, bro? Mira ¿Esto dónde lleva? No sabemos Pero de ahí salen zombis Es como la croaca Del enemigo Uy Un por dos No sé para qué Queremos puntos Pero Uy Un por dos A ver No manches No manches No manches El por dos Me llevó a la muerte ¿Verdad? Uf Casi me lleva a la muerte El maldito por dos ¿Eh? También te digo que Como quien dice La avaricia Rompió el saco ¿No? La típica excusa De alguien Que no quiere ir Por más dinero Uy Pai Es nuestro momento De utilizar La thunder gun Pumba A ver A ver A ver A ver Pumba Ay Espérame 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 Déjame Cambio el disquete Pumba Pumba Cambio el disquete Cargamos esto Listo Pai Listo 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 Pumba Pumba ¿Cuántos cuchillos? Van cuatro ¿No? Cinco Seis Siete Se ocupan siete cuchillazos Para matar a un maldito zombie Vale Perfecto Ah Pensé que había más Por eso iba a ser la bolita Ya saben que Hay que economizar balas Vale Ya pasamos Las rondas anteriores En los Anteriores gameplays ¿Vale? El récord Era de la ronda ocho Pasamos a la ronda nueve Así que Vamos muy bien Muy bien que vamos ¿Vale? Yo imagino Con toda mi sinceridad Y con todo lo que soy yo Y todo lo que represento yo Como Judas Como Famosísimo Sombero Que soy Y como Famosísimo O sea Me conocen por mis tantas proezas En el maldito juego Y por mi mayor comentario Y amabilidad Y respeto Hacia los maldafucking zombies Yo creo que Llegamos a la ronda 20 Esta es la ocasión En la que llegamos A la ronda 20 Ok, ok Es nada más hablar Es nada más hablar Es nada más hablar Es nada más hablar Y meter la maldita pata Es nada más hablar Y meter la maldita pata Pero esto es culpa De ustedes Ustedes me inculcaron A ser el mejor Y ahora me creo El mejor Y por eso Me arriesgo Porque somos unos ganadores Y el que no arriesga No gana Y el que no gana No arriesga Por lo tanto Nosotros arriesgamos Pero a la vez perdimos Y es importante Saber Perder Porque si no Pierdes No aprendes Y si no aprendes No ganas Pero bueno No sé ni que dije Pero ya saben Dale like Comenta Suscríbete Si te gustó Y pues Te veo en un siguiente gameplay Ronda 9 Una lástima Una tristeza Teníamos las mejores armas De todo el maldito juego Pero La regamos ¿Por qué? Porque así somos Así somos bro Los humanos Arriesgan todo Por tan poco ¿Estamos de acuerdo? Y pues Lastimosamente Somos humanos O a lo mejor no A lo mejor soy Un maldito reptiliano Ok no Pero bueno Los veo en un siguiente gameplay Chicos Espero que les haya gustado Ya saben Dale like Comenta Suscríbete Si te gustó Me apoyarías bastante Y al canal Bastante más Para continuar Trayendo esta serie Y para traer Otros títulos Que la verdad Estoy esperando Bastante Con demasiadas ansias Les voy a mostrar Los mapas que tengo Por si a alguno Le interesa Que juegue Algún otro tipo de mapa Y pues Nada Dale like Comenta Suscríbete Si te gustó Y pues Te veo en un siguiente gameplay Jugas360 Se despide Hasta luego Mamá 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 Pas Martinez